Hola que tal a todos, soy Hurtado2000, bienvenidos a un nuevo vídeo de Metal Gear Online, nuevo gameplay, ya sabéis de este multijugador, incluido el Metal Gear Solid 4, los que ya lo conocéis pues ya sabéis cuál es, no tengo que hablaros o explicaros mucho de él, para el que no lo conocéis bueno pues deciros que éste pues como ya he dicho era el multijugador incluido en Metal Gear Solid 4, un multijugador que para muchos es desconocido pero desde Metal Gear Solid 3 se viene incluyendo en los juegos de Kojima, tuvimos multijugador en Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4 y Peace Walker, por lo que se puede decir que todos los Metal Gear desde Metal Gear Solid 3 han traído funciones online o multijugador, este Metal Gear Online bueno el motivo de este vídeo hoy pues precisamente es la noticia que saltaba pues anoche de madrugada saltaba la noticia de que Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain traerá multijugador, esto ha movido un poco las redes, Twitter, Facebook, porque bueno es por donde yo me muevo un poco para comunicar pues bastantes cosas más que por el canal de YouTube, porque el canal de YouTube sirve para subir vídeos y poco más, o sea no te deja comunicarte por él, a no ser que yo como un vídeo me comunique pero no puedo hablar o comunicarme de directamente, entonces ya digo por Facebook, Twitter pues esto ha suscitado bastante revuelo, bueno la gente que conocía Metal Gear Online nos ha dado una alegría inmensa cuando conocíamos anoche la noticia y gente que no sabe nada de este juego, de este multijugador, de este modo online de Metal Gear, pues se quedaba un poco en blanco hay mucha gente que ya se ha quejado, han dicho que que multijugador se puede hacer en un juego de infiltración, bueno he escuchado por ahí este Kojima está loco, se va a cargar Metal Gear, un montón de cosas que de verdad hay que esperar a verlo, les digo el multijugador, no va a ser el primer, o sea este Metal Gear Online que han anunciado para Metal Gear Solid 5, no va a ser el primer multijugador de la saga, o sea este que estáis viendo aquí, este gameplay que he utilizado pues de fondo para explicar todo esto, este gameplay que estáis viendo es de Metal Gear Solid 2 si os fijáis, bueno pues lo que es el menú de armas y el personaje y tal, se mueve igual que el juego de Metal Gear Solid 4, vale, o sea esto es el multijugador en modo competitivo podemos decir que se jugaba 6x6, vale, luego había partidas de batalla libre o, bueno, partidas incluso para subir, bajar de nivel quedan partidas 8x8 de 16 jugadores, vale, pero bueno, en modo competitivo se jugaba 6x6 en un modo de competición muy parecido a, no quería decir Call of Duty pero casi lo voy a tener que decir, digamos quien conoce los modos de competición, vale, de Call of Duty, buscar y destruir y capturar la bandera y tal este modo competitivo, vale, de hacerte un equipo, un clan y luchar contra otros equipos, otros clanes bien, pues eso estaba un poco implantado de aquí en este Metal Gear, vale, de esta forma que estáis viendo un juego en tercera persona, como digo había un modo competitivo, se llamaba supervivencia además era todas las tardes, había como, eran 4 horas, no todas las tardes, eran 3 veces a la semana durante 4 horas por las tardes, casi siempre era de 6 a 10, en verano creo que cambiaba y era de 7 a 11 era un modo, había empezado un modo competitivo, vale, donde tú te hacías tu equipo, tu clan con 6 jugadores y le dabas a empezar partida y la máquina, el servidor, automáticamente te iba emparejando con otros equipos de 6 jugadores, vale, entonces, pues como lo que he dicho con Call of Duty, ibas jugando 6x6, partidas como veis esto es una partida de un equipo, es una partida de supervivencia, de un equipo contra otro 6x6 en un TDM que pone arriba, es un team, un team deathmatch, vale, un multijugador, o sea un multijugador un duelo por equipos, podemos decir, vale, para asemejarle a un Call of Duty, o sea que es decir ahí tenéis, al lado arriba en rojo y en azul se ve 20 y 20, son, en Metal Gear se llamaba Tickets para que os hagáis una idea, son las muertes, hay que matar, el primero que mate a esos 20 enemigos el contrario gana la partida, como veis el equipo azul mata 2, allí arriba marca, solo quedan 18, veis, 17, 16 o sea, el primero que llega a 20 muertes ganaba la partida, y bueno, pues, no sé que más explicar, arriba veis, va rotando las armas, como veis ahora tiene la granada, el M4, pistola, había una determinada de armas para elegir, incluso podía llegar a coger armas en el campo de batalla del enemigo, de una forma bastante curiosa, de una forma muy a lo meta al día, aquí a la izquierda, veis que pone rifle de asalto, monomania y runner, correr, esas son una especie de habilidades que poníamos a nuestro personaje, correr nos daba un poco más de velocidad al personaje, monomania era exposición de enemigo, lo que llamamos exposición enemigo en castellano, que hacía que, bueno, las balas impactaban en el enemigo y nos daban como un destello del enemigo de 1 o 2 segundos, para verlo incluso detrás de las paredes y tal, bueno, esto es, digamos, un poco parecía al sistema SOP de Metal Gear, y rifle de asalto, veis, es otra habilidad, lo que hacía que mientras más alto tuviéramos esta habilidad, pues menos temblaba nuestro arma, vale, digamos que es un poco... como las habilidades de Call of Duty, pues esta podría ser más o menos lo mismo, rifle de asalto incluso aquí se podría equiparar incluso a alguna habilidad seguramente de Call of Duty, un poco, bueno, no me gusta compararlo con Call of Duty porque no tiene nada que ver, o sea, nada, nada, nada que ver, para mí este juego le da mil vueltas a Call of Duty, yo sé que Call of Duty tiene muchos seguidores, pero este juego había que probarlo, había que jugarlo, y bueno, pues, lo dicho, me he enrollado posiblemente todo con Metal Gear Online, porque bueno, quería explicar varias cosas, así que este vídeo de momento lo vamos a dejar para Metal Gear Online, la noticia que no la he dicho era que se confirma para Metal Gear 5 Metal Gear Online, yo creo que todos lo sabíamos, yo lo llevo diciendo desde hace tiempo que Metal Gear Online se estaba desarrollando en un estudio en Los Ángeles y posiblemente en Metal Gear 5 tendríamos multijugador, bueno, pues ya ha sido oficialmente anunciado por Kojima y por el equipo de Kojima Prod, sí, habrá Metal Gear Online en Metal Gear 5, ¿cómo va a ser o de qué tipo? No lo sabemos, ¿vale? se ha hablado de mundo abierto, o de un Metal Gear Online parecido a Battlefield 3, yo esto no sé de dónde lo habéis sacado, o sea, no, olvidaros, va a haber Metal Gear Online, ya está, hasta aquí sabemos, punto, no hagamos conjeturas, por favor, porque nadie ha dicho que vaya a ser como Battlefield 3, ni nadie ha dicho que vayan a ser en mapas inmensos, o sea, Kojima lo que ha dicho es que está desarrollando un multijugador, no sé cómo lo ha dicho, inmenso, un multijugador grande, pero en plan, como era Metal Gear Online, un juego, era un juego muy grande, pues eso es lo que está haciendo Kojima, pero no ha querido decir que está haciendo un multijugador en un mundo abierto, ni en mapas grandes, ni inmensos, ni nada, que era para que la gente lo compare con Battlefield 3, o sea, ha sido un poco de locura, nada, o sea, quedaros con que va a haber Metal Gear Online, no sabemos si será parecido a Metal Gear Online 2, o será algo nuevo, sí sabemos que por otro lado podremos hacernos nuestras misiones para poder jugar seguramente cooperativo o en campaña, y bueno, y nada más, porque se me acaba el gameplay, así que, bueno, pues nada, deciros que la noticia es esta, que se confirma que habrá Metal Gear Online, los que lo conocemos lo estamos deseando, lo estamos esperando, los que no lo conocéis, ya os iré yo filtrando su información, ya os iré enganchando a este multijugador, que de verdad, para mí, fue uno de los mejores multijugadores de la historia, este Metal Gear Online 2 de Metal Gear Solid 4, os iré enganchando para que lo vayáis probando, lo juguéis, o sea, que os vaya atrayendo, ¿vale?, porque al principio, pues, no os puede atraer, yo sé que hay mucha gente que no sabe de este juego nada, de este multijugador, o sea, nada, absolutamente nada, bueno, pues yo os iré enganchando poco a poco, os iré dando información, tengo más gameplays como este, para ir, pues bueno, desgranando un poco qué era Metal Gear Online, y bueno, y nada más, quería hablar un poco, me lo habíais preguntado, hacer un, una revier, de todo lo que ha acontecido estos días en el E3, de qué me parece el trailer, de qué me parece, qué me parece el trailer extendido, los personajes, bueno, esto lo voy a dejar para otro vídeo, ¿vale?, en otro vídeo, ahora, bueno, me centro un poco en Metal Gear Online, he explicado un par de cosillas, y en otro vídeo me centraré un poco más en, en el juego en sí, ¿vale?, en Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que bueno, ya os digo, tengo más gameplays de, de MGO 2, que lo aprovecho, lo poco que tenía en el ordenador y lo poco que me prestan, pues mira, lo aprovecho para estas cosas, y, bueno, pues ya os digo, más adelante, pues hablaremos, seguramente, pues, la semana que viene hablaremos un poco de todo lo, de todo lo que ha pasado, de todo lo que se ha mostrado de Metal Gear Solid 5, y bueno, nada más, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, darle a like, favoritos, comentar, y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!